Yo muchas de esas de esas expresiones del observador las ha visto durante mucho tiempo. En los peores momentos, Claudia ha estado con el presidente del observador, en los peores. Y una cosa que me gusta de Claudia es que nunca por la búsqueda de puestos. Miren, cuando pasó lo del fraude. En vez de Claudia de acomodarse. En algún gobierno, en algún algo. Daba cursos de formación política. A mí me dio uno. Cuando estaba todo lo de la convención nacional democrática, después el gobierno legítimo y todo. En vez de quererse buscar un hueso político por una ambición de poder que pudiera ser legítimo. De querer tener un puesto, de buscar un puesto de elección popular. No, se quedó con López Obrador y daba cursos en una oficina. No me acuerdo dónde estaban las oficinas en ese momento del gobierno legítimo. Yo era muy, muy joven. La verdad, estaba muy, muy morro. Y Claudia Sheinbaum me dio un curso de formación política. Le aprendió bien a López Obrador. Es muy difícil que si tienes un maestro como López Obrador te extravíes. Es complicado. Pedagógicamente me parece que cada vez hay más blindaje en eso de que un buen aprendizaje, que una buena enseñanza marca para siempre al alumno y hace que no se extravíe. Y creo que Claudia le aprendió muy bien al mejor. Eso ni qué decirlo es. Yo creo que es de las alumnas. Ya se acuerda usted que en las clases siempre había como los consentidos que regularmente eran los más capaces, los que sacaban mejores calificaciones, los que iban aprendiendo más. Yo nunca fui uno de esos, por cierto. Pero yo veía, veía ese comportamiento y yo creo que Claudia es de esas personas que siempre estuvieron muy pegadas al López Obrador. Le aprendieron muy bien al López Obrador y el López Obrador le agarró un gran cariño también por eso, no por una cuestión de ego, sino porque quien más, quien más le aprendió a valorar al pueblo, a hacerle caso al pueblo, a trabajar por el pueblo, a amar al pueblo, es Claudia Sheinbaum, es como su alumna favorita. Y eso nos marca, no es tan difícil, es muy difícil, no es tan sencillo que nos cambien de parecer cuando tienes un gran maestro. Claro, esto no significa, vuelvo a decir, que sea un cheque en blanco. Significa que nosotros tenemos que blindar a la doctora Claudia Sheinbaum. Porque las presiones van a ser cada vez más fuertes al interior y al exterior. Lo que se lo que se le viene a Claudia en el siguiente sexenio, lo he dicho aquí, he tratado de advertirlo, he tratado de 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 podérselo, de escribir de una manera más, cada vez más clara, va a ser muy fuerte. Esto de los foros que está haciendo con Juan Ramón de la Fuente y con todas esas personas. Créanme que tiene un sentido mediático. Por un lado, por el otro, tiene un sentido de escuchar a una buena parte de ese 30 por ciento que no apoya a López Obrador. Tratar de entender qué es por lo que no quiera López Obrador, por lo que no apoya la transformación. Que me parece que además es un gesto legítimo, un gesto honesto, un gesto verdaderamente loable. De querer escuchar y entender a una parte de la población, porque a veces nos equivocamos al pensar que ese 30 que no quiere a López Obrador son los potentados. No, los potentados son unos cuantos, son unas 30 familias. El 30 por ciento que no acepta hoy la transformación está mal informada. Yo ya lo he dicho y es una muy buena propuesta que Claudia Sheinbaum quiere escucharlos. Está muy bien que los quiera escuchar. Además, es parte del trabajo como presidenta de la república, como futura presidenta de la república. Vuelvo a decir, no va a gobernar solo para el 80 por ciento que apoyó y respaldó a López Obrador. Tiene que gobernar para todos. Entonces me parece un gesto bastante positivo de Claudia. El moderar un poco a esas personas que se acerquen a todos esos sectores de la población que por engaños, que por ese pensamiento de superioridad, que por esa parte aspiracional que el presidente ha descrito muy bien, se ha alejado y no quiere saber nada de López Obrador. De ese 30 por ciento tal vez podamos sacar un 5 por ciento. Un 6 por ciento. Y eso que garantizaría para la formación del plan C? Pues que podríamos tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. No importa que sean moderados, déjenlos. Está bien. Son moderados, son derechistas y están en su momento que piensan que la transformación es buena. Si no, no estarían ahí. En cierta medida fuimos los radicales, los que los convencimos de que el país no podía seguir como estaba y de que la transformación tenía que ser de de veras. Por eso están ahí sentados. Por eso ahora le aplauden de pie a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero hace 6 años tal vez no querían ver ni en pintura a López Obrador. Tienes chance que van a acercarse a un sector de la población que también son mexicanas y que también son mexicanos. Es más, son gente que tal vez son familiares de ustedes y míos que siguen hoy pensando que López Obrador se come a los niños crudos por las mañanas. Créanme que hay mucha gente que está despistada. Si logramos con estos foros capturar, convencer como López Obrador convenció a la mayoría del pueblo de que por el bien de todos, primero los pobres. Si logramos convencer a ese 30 por ciento que desprecia la transformación y podamos traer para acá 5 por ciento, todos los votos van a valer. Todos van a contar y si nos traicionan después, ellos quedan mal. No ustedes, no yo, no Claudia, no López Obrador. Claudia sabe muy bien que el proyecto de transformación es un proyecto del pueblo. Es más, yo diría participemos en los foros. No, 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 no les demos ni un centímetro. Participemos. Estemos inmiscuidos en cada uno de los momentos y de los procesos maravillosos que estamos viviendo. y cubramos a Claudia porque las presiones van a ser cada vez mayores porque si a López Obrador lo intentaron matar lo intentaron sustituir, lo intentaron hacerles golpes blandos golpes de Estado, todo, todo lo que usted piense por muy conspiratorio que se escuche si López Obrador lo padeció imagínense lo que va a pasar con Claudia Sheinbaum cuando ya hay o va a haber para ese momento seis años de transformación profunda cada vez con menos poder político van a estar y ya lo he dicho en mis otros monólogos cada vez hay más furia cada vez va a haber más violencia en la que quieran ejercer para truncar la transformación se necesita toda la legitimidad posible para el segundo piso de la transformación escuchen lo que estoy diciendo se necesita toda la legitimidad posible para los cambios tan fuertes y tan profundos que se vienen en el próximo sexenio ¿saben qué? no es un proyecto de Claudia cuando hablo del segundo piso de la transformación no es un proyecto de un académico de un intelectual, de un experto no cuando hablo de que va a ser muy profundo es porque este es el ritmo del pueblo ya López Obrador lo marcó es imparable el ritmo del pueblo ya se dio cuenta el pueblo que sí puede salir de la pobreza que sí puede tener un mejor salario como clase media que sí puede tener mejor poder adquisitivo que sí puede tener mejor educación que sí puede tener un camino que la conecte de su pueblo indígena hacia la cabecera para tener ayuda médica que sí puede tener mejor infraestructura ya se dio cuenta nos zarandeó López Obrador y es imparable el impulso político social que le dio López Obrador a México es imparable nadie lo va a poder parar ya por eso estoy seguro de que vamos a poder poner el segundo piso de la transformación porque es el ritmo que el pueblo va a exigir menos que eso no va a poder soportar el próximo gobierno o los próximos gobiernos van a tener que tener el ritmo de López Obrador porque si no toman el ritmo de López Obrador ahí vamos a empezar a ver las encuestas vamos a empezar a ver el hartazgo les puso la vara muy alta para que nunca más en este país aceptemos gobiernos mediocres ladrones y asesinos esa es la garantía de López Obrador en el gobierno que el pueblo ya se dio cuenta que si puede tener un presidente del pueblo que si puede tener un gobierno popular que si puede un gobierno ser empático tan profundamente empático como lo es este a sus necesidades a sus privaciones a sus anhelos a sus deseos a sus aspiraciones por eso estoy seguro inmiscuyamos en todo en todas las áreas de la vida política incluso al interior del movimiento en vez de criticarlo tengamos la fortaleza la valentía de poder estar allí para poder hablar de la transformación en estos foros que van a venir estemos inmiscuidos no nos hagamos hacia atrás no impulsémonos nosotros mismos miren el triunfo de esa derecha incluso de los redimidos es moralmente imposible ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta que ya no pueden ganar por eso es que hay un apoyo tan profundo a López Obrador por eso es que hay un movimiento vivo alrededor de López Obrador un pueblo que lo protege que lo defiende que lo respalda que lo impulsa ellos ya se dieron cuenta que están reducidos que no pueden contra eso por eso va a ser muy complicado que se apoderen del proyecto que se apoderen de las ideas que se apoderen de esto entonces no hay que ceder ni un centímetro a los moderados ni a los derechistas pero les digo una cosa para que estén en paz y para que estén tranquilos Claudia tiene ese mismo pensamiento sabe que ceder espacios es renunciar a lo que tanto trabajo les ha costado a lo que tanto trabajo le costó al maestro que es López Obrador y a ella misma y también cobramos sigamos respaldándola las presiones allá arriba son muchas no crean ustedes que es ay es presidenta presidente de la república y es la toda poderosa o el todopoderoso no verdaderamente se va a enfrentar como López Obrador lo hizo pero ya sin López Obrador ahora Claudia se va a enfrentar a un momento muy crítico del país muy decisivo se necesita mucha más legitimidad que en 2018 para llevar a cabo todos los cambios y todo el impulso que López Obrador despertó porque saben ustedes que es proporcional la resistencia de los potentados es proporcional al impulso que el pueblo agarró con López Obrador el pueblo cada vez va a exigir más el pueblo cada vez va a estar convencido de que puede seguir trabajando con honestidad trabajando arduamente pero que va a exigir también más derechos ese impulso ya nadie lo va a parar y entonces en medida que el pueblo exija y exija y exija más también la resistencia de los potentados va a crecer más y más por eso Claudia va a llegar al gobierno en un momento crítico para la oligarquía crítico para los potentados para los que se devoraron al país durante más de treinta y tantos años por eso tenemos que cubrirla y por eso ella ahorita está en busca de más legitimidad de más apoyo popular de mayoría calificada en el Congreso todos los votos sirven no despreciemos ni uno solo ustedes dicen no va a ganar mucho y que si ganamos un 1 o 2% sabe usted lo que es un 1% electoralmente a la hora de votar sabe que puede ser la diferencia entre ganar mayoría calificada o no tener mayoría calificada la mayoría calificada se gana o se pierde por un diputado por un senador Claudia sabe esto por eso quiere escucharlos quiere entenderlos y si logramos que de ese 30 que no quiere la transformación y que estuvo diciendo tanta mierda durante tanto tiempo en estos en estos 5 años se convenzan y se vengan para acá no estoy hablando de políticos no estoy hablando de líderes no estoy hablando de la gente del pueblo porque ellos también son pueblo y que logremos capturar en el buen sentido 2, 3, 4% para blindarnos en el segundo piso la transformación en el próximo sexenio qué maravilloso va a ser no se preocupe de los traidores acuérdese bien gente resentida y resentido el traidor cuando alguien traiciona el problema es de quien traiciona no del traicionado así de sencillo quien queda mal quien tiene el peso moral ético de todo lo que usted quiera es el que traiciona no al que traicionaron nunca jamás nunca jamás el peso va a ser o la culpa va a ser del traicionado no la culpa es de quien traiciona y si nos traiciona Javier Corral en 2026 pues que nos traicione pues si nos traicionó Lili Tellez nos traicionó Germán Martínez ahora ya es vocero o no sé en los medios con Ciro Gómez Leiva de Xochitl Gálvez que va que lo hagan y a poco usted se suspendió la transformación porque nos traicionó Lili Tellez o se paró la se cayó la transformación se cayó López Obrador porque nos traicionó Germán Martínez no hombre claro que no no creo usted esas 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 historias de la comentocracia de izquierda vamos por cuidar el movimiento no darle ni un centímetro a la derecha ni a los moderados porque lo radical es el deseo del pueblo lo moderado es el deseo de unos cuantos escuche esto lo radical del proyecto de Claudia Sheinbaum y del proyecto para el próximo sexenio es el deseo ardiente del pueblo lo moderado es el deseo de los poderosos que ocupan a los clasemedieros a los buena hondita para despistar pero en realidad son los de arriba los de mero mero arriba los que se benefician por eso sostengo el proyecto es radical o no es y nosotros somos responsables de cubrir que esto sea así nosotros somos los responsables de cuidar a Claudia Sheinbaum de brindarla ante las presiones que se vienen y somos responsables de darle la mayor legitimidad a este gobierno próximo para poder debilitar cada vez más los deseos que tiene la oligarquía el régimen salinista neoliberal de devorarse al país pues el tiempo ya se nos termina a mí me gustaría seguir hablando con ustedes por mucho tiempo pero el tiempo se nos fue pero gracias de todo corazón porque están con nosotros en este espacio desde luego esta es la propuesta de lo que yo quiero decirles esto no significa que tienen ustedes que creerlo 100% desde luego que yo aprecio y eso es lo hermoso de la transformación que tengamos todos la capacidad de escudriñar de razonar los tiempos esta es la propuesta que yo hago de lo que vimos el domingo de lo que vimos el fin de semana con la estructura de estos foros tenga confianza pero no demos cheques en blanco y hagamos lo que tenemos que hacer ese es mi punto y esa es mi propuesta por eso siempre les digo propongo incluso en mi análisis propongo nunca voy a buscar imponer como muchos hacen de sentirse bien iluminados bien sabios y de decir casi casi que lo que piensan es la verdad por eso usted se da cuenta que siempre cuando le hablo a usted además de hacerlo en cierta medida con respeto a su inteligencia siempre digo propongo este análisis propongo esta hipótesis y de ahí la vamos alimentando pero de inicio les digo algo fue muy positivo lo que pasó el domingo fue muy positivo lo que pasó el domingo hay que ocupar y hay que utilizar y todos los votos que vengan por esos foros va a valer y va a contar hasta el empresariado el coordinador del consejo el consejo coordinador empresarial el mero mero del consejo coordinador empresarial estuvo presente en este foro y presentó documentos a Claudia Sheinbaum eso nos muestra muchísimo de lo que López Obrador ha logrado en este país es un festejo es un triunfo también ahora tienen que estar en nuestros foros antes nosotros teníamos que hacerlo para más o menos decirle mira mi propuesta es esta mi propuesta es la otra déjame pasar no ahora son ellos los que nos buscan a nosotros porque saben que el poder está ahí porque Claudia Sheinbaum el movimiento de transformación representan al pueblo por eso ahora ellos son los que tienen que ir a buscarnos son los que tienen que ir a nuestros foros para entregarnos documentos la ecuación ya cambió mis queridas resentidas pero va a valer de nosotros y de no confiarnos que esto siga así y aquí voy a estar yo advirtiéndolo cuando vea un desvío cuando vea algo que de plano no puede ser lo voy a decir yo no voy a ser no voy a ser comparsa de absolutamente nada ni de nadie yo sé que usted me tiene confianza cuando yo quiera advertir sobre algo que no me guste lo voy a decir lo que yo vi el domingo fue algo necesario y fue algo que tenía que suceder y tenía que pasar pero bueno el tiempo ya se nos terminó gracias gracias a todos los que estuvieron con nosotros gracias de todo corazón nos vemos mañana mañana tengo una entrevista con mi queridísima Renata Turrent porque a ella la pusieron como coordinadora de la pre campaña con respecto a estas alianzas con la academia y cuestiones educativas mañana nos va